El Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras, construyó un acuerdo unánime con los grupos parlamentarios y con esa fuerza, la fuerza de la unidad, impulsa y se suma al proyecto para garantizar un derecho universal, el acceso a la educación. El Congreso realiza un aporte fundamental a la democracia participativa que sólo será plena si todas las mexicanas y los mexicanos accedemos a la educación. ¡Gracias!